Para todos vosotros, esta noche, aquí en Marbella, cruce navajas, espero que la disfrutéis. A las cinco se cierra la barra del treinta y tres, pero Mario no sale hasta las seis. Y si encima le toca hacer caja, despídete, casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café, y la espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda, sin mucho afán, quiere cama pero otra variedad. Y María se moja las canas en el café. Magdalena es del sexo convexo, luego el trabajo en un gran almacén. Cuando regresa, no hay más que un somier. Tociturno que usan por turnos, cruce navajas por una mujer. Brillos mortales despuntan al alba, a sangres que tiñen de malva el amanecer. Pero hoy, como ha habido redada en el treinta y tres, Mario vuelve a la cinco menos diez. Por su calle vacía a lo lejos, solo se ve a unos novios comiéndose a besos. El pobre Mario se quiere morir, cuando se acerca para descubrir. Que es María con compañía, cruce navajas por una mujer. Brillos mortales despuntan al alba, a sangres que tiñen de malva el amanecer. Sobre Mario de bruces, tres cruces, una en la frente. La que más dolió, otra en el pecho, la que le mató. Y otra miente en el noticiero, dos drogadictos en plena ansiedad. Roban y matan a Mario postigo, mientras su esposa es testigo desde el portal. En vez de cruce navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, a sangres que tiñen de malva el amanecer. Algo. SUBTITULO SOLOCHILENOS40ALVERNESTO